Bueno, saludo a la afición gallerística. Este video va tanto para Genoma Premium como para Gallos Opac de YouTube. Les saludo a su amigo y hermano Opac. Ayer estábamos haciendo lo que es la granulometría para ver el tipo de pele, tamaño de pele, la consistencia de pele, la calibración correcta de este juguetito que estamos teniendo para poder apoyar al deporte gallerístico. Bueno, compañeros, ya habiendo hecho la calibración correcta de la máquina, esto no es la presentación del producto que vamos a brindar. Es la presentación de los dos tipos de productos que se pueden hacer en una máquina peletizadora. El de acá está hecho con material reciclable del campo. Pasto, malezas, cosas de desperdicios de campestres. Este peletizado de acá está hecho con trigo duro. ¿Ok? Trigo duro. Un peletizado. Miren. Fuerte. Que incluso lo voy a partir. Se me hace difícil, pero ya lo partí. Cuando lo parto... No bota polvo. ¿Verdad? Lo hago ahí. Vamos a lograr el escritorio de Alexandra. Voy a rayar. Y no bota polvo, miren. Pero, si cogemos este producto de aquí, que es un producto de desperdicio, que ya tiene un cierto grado de putrefacción, solamente hago así. Y chin, chin, chin. Mientras a este lo hago así. Miren. Nada. Esa es la realidad entre la correcta manufactura, el correcto proceso industrial, la veracidad de los hechos sobre las falacias industriales. Vamos a botar lo que nos sirve. Y vamos a colocar este pelet super duro. Ambos, aparentemente, tienen apariencia dura y compactada, pero debido a sus componentes básicos, tienen cierta predisposición a hacerse polvo. Con esto se demuestra que, debido a la inflación, los peletizados se están realizando de una forma estratégica para poder suplir las ventas, más no los valores nutricionales de los animales. Como consecuencia, se están utilizando productos artificiales que generan cantidad en polvo y aumentan el volumen o cantidad del peletizado. una falsa consistencia. Mientras que si utilizamos materia seca, prima o materia dura, va a ser mucho más difícil trabajarla. Y eso pues trae como consecuencia que salga menos pelet sobre la tonelada de producto hecho. mientras una tonelada de harina sale más pelet y puede generar más cantidad de sacos vendidos. ¿Verdad? Ok. Genoma Premium ha hecho dos realidades y está optando por calibrar un nuevo producto. Un nuevo producto en el mercado hecho con materias reales. Hecho con materias primas de alta calidad investigada por mi persona y apoyada por la marca más grande a nivel mundial de suplemento para aves deportivas como es Opac Mania Company. Suplementos que vienen dando resultado a nivel mundial y vienen de alguna u otra forma empoderándose y siendo volviéndose favorito de muchos galleros por sus resultados. Opac Mania Company no ha utilizado imagen de competidores con muchas estadísticas ganadas para poder emprender en el marketing de la venta. A Opac Mania Company le ha costado empoderarse en el mercado internacional ya que el resultado ha hecho que galleros puedan mejorar sus estadísticas competitivas. Más récord en ganancias más récord en tiempo ganando torneos haciendo dando felicidad a los galleros que nunca habían logrado logros valga la redundancia por una desinformación en cuanto a la nutrición condicionamiento de las aves y esto me hace pues remembranza cuando una vez quise preguntar a un ganadero algunas herramientas para poder incursionar en la ganadería y me dijo amigo no preguntes a un ganadero lo que sabe de ganadería al ganadero no le conviene enseñarte el ganadero aprende por sí solo y cuando tú le vas a preguntar te va a mentir y esa es la razón por la cual les han venido mintiendo por muchos años no enfoco a todos en el mismo saco estoy hablando en forma generalizada y objetiva Genoma Premium es una marca de pelletizado con un valor nutritivo en base a los conocimientos que el gallo necesita para suplir ciertos productos que son poco digeridos pero necesarios para el agua de alguna u otra forma estamos buscando apoyar al deporte a como sabemos realizarlo a como sabemos hacerlo este es un producto de calidad señores este es un producto VIP al precio más módico que va a salir al mercado esta no es la presentación oficial la presentación oficial ya está empezando y va a empezar a partir de mañana opa tú dijiste lunes para despistar empieza el día de mañana así que el día de hoy ya pueden solicitar sus sacos precio de saco señores precio de saco 100 nuevos soles para distribuidores precio por menor 115 nuevos soles estoy más bajo que el peletizado más barato del mercado pero saben cuál es la diferencia que esto va a tener dentro de su composición aditivos que han dado resultado en distintas manos hecha por ustedes y han convertido de gallo sopa en una fiebre llamada la fiebre de opacmanía yo no me escondo detrás de galleros porque mi padre me enseñó que el que se esconde detrás de las mujeres es un cobarde el que se esconde detrás de alguien es un cobarde yo siempre he sido un tipo valiente y siempre he dado la cara y he respondido por mis actos y mis hechos y las pastillas han sido el respaldo más fuerte de la historia que ha revolucionado el deporte gallerístico no obstante yo siento que muchos de ustedes están pasando problemas en cuanto a a las materias primas que le dan para alimentar a sus animales y yo lo sé sé que muchos de ustedes están teniendo esas dificultades ok y parte de ello es que están teniendo desbalance nutricional por ahí un ingeniero zootecnista pensó que yo no iba a aprender a hacer peletizados y escuché su blasfemia vamos a ver cómo está el peletizado mira mucho mejor que la porquería que han hecho te la pongo así mira y esto no se puede editar ¿saben por qué no se puede editar? porque el sonido de la fuerza es imprescindible pero ¿saben? esto no es un peletizado bueno porque ni la propia molleja va a poder romperla es solamente una muestra que se requiere un peletizado intermedio con la humedad y la temperatura correcta y que yo soy un tipo de ciencia que puedo evolucionar cuando me retan estoy cansado de que vengan utilizando frases mías para marketing comercial creyendo tener el conocimiento que yo tengo pero la diferencia entre muchos yo y entre muchos and me es que yo sí le doy y como dice arcángel Amaraj yo es que yo le meto y es parte de mi arte es parte de mi ciencia y es parte de mi creación señores el mejor el mejor peletizado a nivel mundial se va a llamar OPAC opa pero porque tú lo dices cabrón porque ya lo demostré con las cápsulas y siempre yo he sido un valiente y los valientes emprendedores dicen así yo lo he hecho yo lo hago yo lo asumo ojo no va a ser vendido cualquiera porque yo sé que la guerra sucia entre vendedores comerciantes y a visionarios como yo es muy grande yo busco realidad de resultados pero los comerciantes hacen guerra sucia así que esto va a ser enviado por debajo de la tierra por teletransportación y va a ser enviado y vendido para gente que me quiere gente que yo conozco no va a ser vendido a cualquiera y si alguien y si alguien viene por tercería le va a tener que comprar o demostrarme que es recomendado por alguien que yo conozco y por alguien que yo quiero y por alguien que yo sé que es una persona honesta porque este peletizado lleva mi alma mi trabajo mi espíritu mis años de ciencia mis años de no dormir lleva el tamaño de estos vidrios de este lente que tengo que utilizar ¿saben por qué? porque soy un segato y saben porque soy un segato porque he leído más que muchos que duermen y que creen que todo es fácil que creen que castar es meterle el gallo a la gallina y hacer un F1 F2 F3 y decir que este le funcionó porque la ciencia es prueba y error esos son fundamentos básicos de la ciencia la ciencia ha crecido mucho señores igual que he ido junto con la tecnología un nuevo peletizado una nueva marca cuya presentación del saco de 40 kilos va a ser de 100 nuevos soles señores el saco de inicio también va a costar 100 nuevos soles así que vamos a tener dos presentaciones crecimiento e inicio ¿cuál es la realidad? ¿por qué me he animado a ser peletizado? dicen que el chapulín colorado aparece cuando están en peligro pues igualito sé que necesitan a Opac dice que hay muchas enfermedades que están reapareciendo por un tema de microdosificación antibiótica microdosificación vitamínica microdosificación de materias inservibles para el gallo convirtiendo en una farmacodependencia y en una irritación hepática que los animales terminan quebrantándose ante un baja una baja reacción inmunitaria cualquier moquío hoy en día es letal y es alarmista para generar pandemias aviares y confinar a las aves porque no pueden resolver sus propios problemas el ave de combate es un ave fuerte y se le está quitando las fuerzas por un mal manejo industrial yo quiero repetir lo que repetí cuando hice el producto de las espartanas con este peletizado le vamos a devolver lo que perdió producto de la mala praxis industrial sin quitarle lo que ganó un nuevo producto una nueva historia un nuevo legado para opaco ahora conmigo tienen todo inyecciones jarabes peletizados ustedes tienen la libertad de elegir a quien creer a quien comprar y con quien estar pero desde ya yo les doy garantía de resultado yo no voy con vamos a ver que pasa opaco les da garantía de resultados señores yo no puedo poner una modelo con un cuerpo exuberante a promocionar algo que es bueno para la alimentación dicen que no se come donde donde se caga señores es insultar es una falta de respeto promocionar a los gallos con modelos exuberantes promocionar a los gallos la comida de los gallos les faltará el respeto a su almuerzo es malo gallos no le gustan las mujeres le gustan las gallinas y las mujeres les gustan los galleros pues váyanse al chongo señores porque conmigo no van a tener mujeres conmigo van a tener gallos con buenas gallinas resultados optimizados en base al conocimiento real real opac company in the world ok daddy opac presente no speaking english you papa aquí estamos señores revolucionando y en un sueño que tuve hace tiempo no pude hacerlo antes porque recuerden mis peletizados de antes eran manuales estos ya son industriales que tienen compuestos químicos no tienen compuestos aditivos en su conformación y yo no lo oculto pero aditivos que suman y no enferman al animal no preventivos yo les voy a ayudar a que el propio animal aprenda a resolver sus conflictos naturales ambientales patológicos animales que van a crecer con el correcto funcionamiento fisiológico muchos productos van a estar integrando parte de esta creación y lo voy a volver a hacer miren voy a poner acá y no rompe señores porque no vamos a trabajar con harinas cambio si trabajáramos con harinas pero voy a poner acá mejor si trabajáramos con harinas puras ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va si trabajáramos con harinas puras ok este salió durito ah no este tiene trigo es que estuve mezclando trigo estuve mezclando trigo con harinas este creo que se desclara este es mi trigo con harinas estos son de los puras harinas a ver ahora ok si empezamos a trabajar con solamente producto de desperdicio ok empezamos a trabajar solo con producto de desperdicio pues lo que vamos a lograr es resultados de desperdicio mermas salió volando mermas industriales recicladas para satisfacer las carencias nutricionales de los gallos eso no hay aquí miren este por ejemplo lo hice con harinas de desperdicio del campo con trigo un producto muy bueno no para los gallos no sean tontos sino en manufactura esta es la 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 como se dice granulometría que estamos haciendo en cuanto al tipo de pele tamaño de pele para los animales en crecimiento vamos a trabajar con con productos de realidad ok bueno no les quito más su tiempo espero sus llamadas sus mensajes sus pedidos a partir del día de hoy gallo sopac aportando la ciencia la 24-7 y y y y